Para este 2011, el Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias, ITA, continuará con el propósito de mejorar la movilidad en la ciudad, buscando estrategias para reducir los índices de accidentalidad y fomentar la seguridad vial. Este seguirá siendo un trabajo mancomunado con la Policía Nacional a través de un convenio interadministrativo. La Policía juega un papel muy importante. El Instituto mantiene el contrato vigente, el convenio interadministrativo entre la Policía y la Autoridad de Tránsito de Acacias. Con cinco agentes de tránsito y tres agentes auxiliares bachilleres. Está renovado hasta el 31 de diciembre de este año. Y es que esta es una ardua labor y por eso necesaria la acción articulada de estas dos instituciones para ejercer el control necesario para contrarrestar con las problemáticas comunes en los conductores. Aún nos queda muchísimo trabajo, tenemos problemas de alcoholemia, hay personas que todavía conducen en estado de embriaguez, tenemos todavía muchachos adolescentes que hacen piques en las vías a altas horas de la noche, tenemos personas que todavía llevan niños o sobrecupo en las motos. Al finalizar este año la meta es que los índices de mortalidad se encuentren en cero, ya que en el 2010 las cifras fueron alarmantes. El llamado es para los motociclistas y conductores de vehículos para que sean prudentes al transitar por las diferentes vías para evitar graves consecuencias. Lo ideal es que en el municipio de Acacias no exista ningún tipo de accidente, no mueran personas en accidentes de tránsito. El año pasado, en el 2010, lamentablemente fallecieron 13 personas y pues eso es algo que nos preocupa e invitamos a toda la comunidad acacireña a que tenga esa sensibilidad para evitar la mortalidad en el municipio de Acacias. Seguirá siendo común ver cinco agentes de tránsito de la Policía Nacional en compañía de tres auxiliares bachilleres de esta institución, haciendo presencia en los puestos de control ubicados en sitios estratégicos de la ciudad para garantizar la seguridad vial en la ciudad.